La peluquería es un lugar especial, es donde nos relajamos. Es por eso que todas las semanas, dos invitadas se reunirán para jugar con su look, conocerse y compartir sus historias de vida. Esto es Hablemos sin enredos con Cedal. Hola, ¿cómo están? Soy Lorena Boch, actriz. Quizás se acuerdan de mí por ese personaje de Soltera Otra Vez. Y hoy día vengo a una rica tarde de peluquería, a hablar sin enredos. A ver, no puede ser. Aquí hay material. Estupendo, bienvenida, acompáñame. Hola, soy Azo Ferrada Rosati, cantante y hace poco actor. Y hoy día es un día de peluquería. Espero que sea una experiencia linda, provechosa. ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo tu look! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas en él! Ropa usada, la verdad. ¡Ay, mira! ¡Somos de la misma onda! ¡Muchas en él! ¡Vamos, bienvenido! ¡Vamos! ¡No! No, estoy en llamas. ¡Qué talentazo! Enzo, déjame felicitarte con todo el talento que tiene. ¡Naturaleza, cuánto te ha dado! Estoy en llamas porque encuentro que Enzo es un tremendo talento. Tiene solo 16 años y ya nos ha dado grandes momentos en la televisión con su voz y con su desplante. Conozco su carrera y sus papeles. Mucha carrera, mucha experiencia y súper amorosa. Así que estoy muy feliz y muy emocionada. ¡Hola! 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 Yo hoy día voy a estar encargada de tu refresh. ¡Oh, my God! Yo he pensado hartas cositas para este cabello. ¿De verdad? A ver, mi pelo es una de las cosas que más amo de mí, pero tal como la amo, la odio. Porque como deposito tanta confianza en mi pelo, cuando mi pelo falla es como, ah, se me desarma completo la figura. Yo veo que tengo mucha materia prima. Acá hay mucha materia prima, ¿viste? ¿Quién dijo que el pelo largo no es para las mujeres maduras? Encuentro que el pelo es como una condición para jugar siempre. Yo, efectivamente, ahora lo tengo muy largo, muy sano y muy simple. Quiero que juguemos, quiero que hagamos algo entretenido, que nos saques de tu cena de confort, crear un personaje nuevo. No sé si te tinta. Me tinta todo el rato, todo el rato. Quiero hacer esta cosa, glamurosa, roquera, panqueta, no sé cómo quieran llamar. Vamos a lavar también con el Sedal Care de colágeno y vitamina C. Viva el colágeno. Colágeno que va a ayudar a reafirmar y además a aportar luminosidad al pelito de la vitamina C. Yo quería saber, ¿cómo sería tu fin de semana ideal? Pucha, sabés que así como ascendente en Sagitario, yo creo que mi fin de semana ideal siempre es viajando. Si eso le lleva un lavatelo así, encuentro eso. Claro, hay unos fumantes ahí, la tina, la tinaja. Comer rico, tomarse una cosita rica, si uno puede estar mirando la naturaleza, si puede llevarle una espada, ¿entiendes? Soy muy indoor, tío. ¿En serio? Me encanta quedarme en mi casa, pero claro, como eso de salir y pasear y sobre todo con lo que sé, como con la naturaleza, encuentro que no tiene precio. Si tuvieras que elegir algo que fuera lo que más te gusta de ti. Yo creo que físicamente lo que más me gusta de mí son mis ojos. Psicológicamente yo creo que la fuerza, la fuerza que logro para afrontar situaciones, para estar en las situaciones. La claridad mental, más que otra cosa. Súper importante reconocer las cualidades que uno tiene. Sí, mucha gente lo toma como egocentrismo, la verdad. No, esa falsa humildad, encuentro que ya está pasada de moda. Oye, yo pensé que ibas a decir la voz igual, ¿ah? Uy, se me olvidó. De todas las canciones que existen en la variedad que me imagino que cantas, ¿cuál es la que más te gusta cantar por ahora? Uy, me da por etapa. Últimamente, Creep. Creep de Radiohead. Sí, pero hay un grupo, se llama Postmodern Jackbox y tiene una versión de Creep, pero es que maravillosa. ¡Qué canté, qué canté! But I'm a creep, I'm a word of war. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, I don't belong here. Tiembla con york. Los bellos de mi brazo están... ¡Bravo! Muchos te conocemos por soltero otra vez. ¿Tú estarías soltero otra vez? Imagínate para salir a buscar en ese mundo de pasteles. Uy, ay, hace, ay, ¿qué, qué, qué? Si ya me encontré una torta de chocolate con trufa. ¿Qué tal? Yo ya tengo mi bombón. No. Sí. Ah, ¿qué? Un fin de semana. ¿El fin de semana? Un paréntesis, un fin de semana. Ahí pasamos otra teleserie de Chipe Libre. ¿Cómo te diste cuenta que querías ser actriz o siempre lo supiste, si te desboyaron? Bueno, siempre me gustaron las artes en general y como que me gustaba mucho dibujar. Y después de manera fortuita me fui encontrando con personas que estaban en el mundo escénico y me la invitaron a participar en alguna cosita, en cosas que tenían mucho que ver con el circo. Y como que dije, ¡ah, esto me fascina! Quiero ser actriz. ¿Qué hora que era? ¿Se puede decir esa palabra? Porque así quedó. Claro, no, fue, ¿qué? ¿Te volviste loca? O sea, por ningún motivo. Sí, no, por ningún motivo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué vas a hacer en tu futuro? ¿Te vas a morir de hambre? Y evidentemente, una vez que ella tomaba la decisión, siempre ha habido el apoyo y el orgullo. Yo voy a comprar a la farmacia conmigo y me dijo, ¿Usted la conoce? Es como, amor, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Y tú? Qué bueno. Porque tú ya es 16 años y ya pareciera ser que tienes súper definido quién querés ser para adelante. Ahora mismo me encantaría actuar en teatro. Teatro musical, ¿no? O sea, sí, pero teatro, obras de teatro. ¿Y cómo llegaste? Porque a mí me causa curiosidad, tienes 16 años, tienes mucho talento, pero también hay una escuela. Bueno, todo partió porque mi papá se compró un tocadiscos que venía con vinilos de ópera y empecé a intentar reproducir ese sonido, ese canto. Y me empecé a aprender áreas de ópera, pésimo, obviamente, el italiano, horrible, pero la gente lo encontraba tierno, eso a la gente le llamaba la atención. No sabía cantar en público porque quería cantar. Pero en público así como los amigos que tuve mamá, en público en el colegio, en la calle. En la calle, me aburría y decía como, ay, quiero cantar, pero esto es de la inocencia a un niño. Obvio. Igual vieron un poco de potencial. Mi abuela averiguó sobre la Academia de Verónica Villarroel. Ahí, la hermana de Verónica Maribel me hizo que me enamorara de la ópera, del jazz, del pop, del soul, de todo. Me ha ido enseñando. Me llevaban como a telonearla, a sus shows. ¡Oh, guau! Me acuerdo que mi primer concierto con 5.000 personas. ¿Y qué edad tenía ahí? Nueve. Me muero. Están buenos para conversar. Sí, ¿no? Este cabrón es muy interesante, güey. Yo les traigo estas cositas. Que son de un juego que se llama El Nunca Nunca. ¿Han jugado? Tengo miedo. ¿Han ido a citas a ciegas? Estoy tratando de recordar. No, no, para nada. Yo parece que tampoco. Ay, siento que me pueden secuestrar y termino sin un riñón despertando. No, pero una cita a ciegas como que un amigo o una amiga alguien te dice, oye, te quiero presentar a ella y tú te juntas con esa persona. No, no, pero en ese caso, igual estaría nervioso porque soy de las personas que le gusta tener conocimiento y todo bajo control. Ay, yo por una cosa como soy mucho más salvaje, como que me gusta como... Ay, me pasa algo con esta persona. Esa otra cosa como me da fría, así como, ah, cumple con mis características, check, 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 ya sí, salgamos. Bueno, quién sabe. ¿Se han buscado en Google? Sí. Sí. Ups. Yo me busqué en Google cuando llegué a Francia y dije, ¿qué es lo que mis suegros saben de mí? Oye, Enzo, ¿a dónde vamos? Es una pregunta que, en general, cuando tenemos 16, 18 años como yo, te hacen constantemente. Pero, ¿dónde te gustaría seguir la carrera, los pasos? Me gustaría irme afuera, la verdad. Pero antes de eso, me gustaría igual sentar una base aquí en Chile. Y de ahí irme afuera, perfeccionarme. ¿La universidad, en algún país en especial? No sé. ¿O te gustaría ir, lanzarte ahí y ya? ¿Una conversión que tengo que tener conmigo mismo pendiente? En su próximo año vamos a hablar. No, de verdad, de verdad, es una broma, sí. Yo siempre he dicho, como la carrera nuestra es un oficio, por lo tanto no se hace necesariamente dentro de las aulas. Creo que ya estás haciendo carrera. No, pero yo quiero saber. ¿Qué querés saber? Lorena, ¿va a volver? ¿Tienes planeado volver a actuar, a presidir el teatro? Mira, es súper loco porque pareciera ser que cuando uno no está en pantalla no estuviera en ninguna parte. El haber hecho una pared en la pantalla me permitió volver al teatro. En cuanto a las pantallas, ya estamos ya. ¡Guau! Así que, pronto. Próximamente. Por las pantallas. Sí, bueno, te quiero ir a ver al teatro. ¿Encontré alguna maceta tan loca en el teatro? ¿En el teatro? La energía que ocurre solo ahí. Es el absoluto presente. Se apaga la luz y es como... ¡Ah! ¡Vamos! Y tú estás ahí contando una historia, tiene una cosa muy mística, muy mágica, muy potente. Por una fracción de segundos o por momentos, uno se convierte en esa otra persona. Y uno piensa y mira y observa con el ojo de esa persona. ¿Te ha pasado que estás ahí en el momento pic de la obra? En cualquier momento de la obra, pero son los celulares funcionan. Es terrible. Te saca de onda. Finalmente el escenario es un lugar súper vulnerable. Si ese espacio no es amoroso, es muy difícil fluir bien con ese momento. Tenemos nervios mental igual y tenemos miedos y tenemos fantasías y tenemos traumas y tenemos... O sea, como todas las personas, solo que estamos expuestos ahí. No sé por qué hacemos esto. Ahora Enzo y Lorena nos contarán cuáles han sido sus pecados capilares. Porque todas hemos cometido alguno con nuestro cabello. Fue en séptimo básico cuando tenía el pelo corto, pero quería un cambio y me empecé a hacer la partidora al medio. Y yo jurando que quedaba como esos cortes como librito abierto, que son lindos. Pero no, quedó una cosa horrible, así como aplanada con el pelo hacia afuera. Así como el retrato hablado. Sí, como el retrato, literal, como el retrato hablado. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ay, Lore, ¿y tú? Yo usé el pelo corto, 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 corto así durante muchos años de mi vida. Me costó mucho la transición, como el crecimiento. Entonces me decoloré la chasquilla como blanca ya cuando estaba medio tipo melena. Ni siquiera melena, un poco largo acá, más larguillo allá. Y después me lo hice rojo. Y después dije, parece que me gustaba más blanca. Y me la decoloré. ¡No! El Valkier ahora tiene un champú con ácido hialurónico y con vitamina A, que hace que el pelo esté más suave, más brillante, sin frizz. Y para tener un pelo saludable y andar así feliz con la vida. No sé, la verdad es que estoy impresionado y súper agradecido de que haya pasado esto. Me ha ayudado con hartas dudas que tengo, me ha dado consejos, me ha compartido experiencias, se ha interesado en mí, en mi carrera, en mi trabajo. Maravilloso, de verdad que pienso, es un cabrón tremendamente interesante, que ya tiene a su corta edad un background súper atractivo con todo lo que ha hecho, con la escuela que ha hecho. Así que ha sido súper entretenido y luminoso también conocerlo. ¡Tres! ¡Me encanta! ¡No se puede decir! ¡Y me solté el cabello, me vestí de reina! ¡Ya! ¡Sería! ¡Bravo! Me tengo que acostumbrar, yo creo. La verdad es que es un cambio bien religio. Me gustó el corte, encuentro que la forma que le dieron está increíble. ¡Qué onda esos rulos! ¡Ay, como mi sueño era así de creespa! Oye, un millón de gracias, me encanta. El pelo crespo tiene tanta onda, tiene tanto estilo. Un culto que me representa más que mi pelo liso, fíjate. Quiero despertarme así todos los días, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestras invitadas vivieron una tarde especial, de recuerdos y experiencias. ¿Qué le dirían ellas a su yo de ocho años? ¿Qué ejercicio más psicológico? A mi yo de los ocho años le diría, Lore, confía, pásalo bien y haz lo que se te venga en gana. Hola, Enzo. Bueno, primero que nada decirte que estamos muy bien con todo lo que vas a empezar a soñar. Tu talento va a ser, yo creo, el mayor cambio o el mayor regalo que te puedo haber llegado en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!